Nos costó asentarnos dentro de la cancha, nos costó ocupar los espacios. En el segundo tiempo salimos un poquito más decididos, quizás a ellos les tocó la suerte de hacer el gol. Pero bueno, el partido se dio así, lo manejamos un segundo tiempo y se dio. Salió duro también, ¿no? Se pegaron mucho. Sí, fue muy duro, era sabido que iba a ser partido así. Pero bueno, había que poner lo que había que poner y mucha actitud sobre todo. Desde lo futbolístico, ¿qué balance hace? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Y los chicos todavía están, ya se van a ir soltando. Vamos a estar mejor, vamos a mejorar. Quizás un poquito, por el momento el equipo quedó medio largo, pero bueno, eso lo vamos a mejorar hace mal. La verdad con Sabara Margo, ¿no? Porque creo que hicimos el desgaste, fuimos un equipo totalmente superior al otro y de un centro terminan empatando el partido y bueno, después tuvieron otra situación, pero creo que hasta el empate éramos los dominadores de todo el juego, ¿no? Se paga caro esto, ¿no? Una equivocación y te vas con bronca. Sí, sí, lo poco que charlamos ahora un poco en caliente en el vestuario es que este tipo de torneo hay que ser inteligente, hay cositas que no podemos perdonar porque el mínimo error de cualquier jugada fortuita del rival terminan empatando un partido que creo que todos lo vieron que fue ampliamente superior al Cuyalla, ¿no? Más allá del resultado, ¿cómo viste el funcionamiento del equipo? ¿Cómo viste el andamiaje? ¿Te gustó? No, sí, bien. Habíamos charlado en el entretiempo que habíamos hecho los primeros 45 minutos muy buenos y que había que mantenerlo. Creo que segundo tiempo seguimos con ese ritmo y bueno, encontramos el gol. Después un poco las lesiones de Martín Torres y de Gastón Varela, la verdad que nos complicó un poco ahí porque tuvimos que rearmar, pero bueno, hay cositas que hay que rever. Creo que la patada de Gastón Varela era de expulsión netamente y bueno, la verdad se termina premiando con una amarilla y el jugador sale lesionado, ¿no? Gracias por ver el video.